Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que fue acusado por resistir, arresto. Abogado Criminalista Richmond, resistí, arresto, Richmond, arrestado, Richmond. A ver, abogado. El fin de semana discutimos con mi pareja. La empujé. Mi hija de 7 años nos vio y marcó al 911. Al llegar a la policía, me resistí porque no había hecho nada fuera de la ley y me arrestaron. ¿Cuántas veces le tengo que decirle a la gente? No hace diferencia si usted es inocente o si usted es culpable. Si un policía lo quiere arrestar, usted no puede resistirse al arresto. Yo sé que es una cosa natural. Si un policía lo agarra y dice, ¡eh, eh, eh, yo no hice nada! Ahora usted sí cometió un delito en resistirse. Aunque usted sea 100% inocente, si un policía lo quiere arrestar, tiene que dejarse. No se resiste al arresto. No, pero yo no hice nada. No. Quédese callado. No se resiste al arresto. Inocente o no, no hace diferencia. Usted puede ser inocente por lo de violencia doméstica. Usted puede ser inocente por abuso infantil o de hacer la violencia doméstica en frente al niño o niña. Puede ser inocente, pero todavía le van a presentar cargos por resistir al arresto. No deje que se caliente la sangre. Si la policía llega, ok, pues me quieren arrestar, pues ok, pues me quieren arrestar. Dejen que te arreste. Nunca se resista. No abra la boca y decir, ¡yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! ¡No me arreste! Ahora le presentaron cargos por el 148 a 1, que es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Por eso siempre cuando yo veo videos en el internet, en YouTube, donde veo personas abriendo la gran boca y, ¡yo no lo oí, señor, soy inocente! Eras. Ella no. Ahora por hablar y por resistirse, ahora eres culpable de otra cosa. So, ya, nunca se resiste al arresto de la policía. Violación del Código Penal de California, sección 148, paréntesis A, paréntesis 1. No lo haga. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube. Abogado criminalista, área de la Bahía. Pero, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la Corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que fue arrestada por conducir bajo la influencia al rumbo, al hospital. Abogado criminalista, Richmond. Abogado de resistir, arresto, Richmond. Resistí, arresto, Richmond. Fui arrestado, Richmond. Fui arresto, Richmond. Evudemente,خalls deicularly35-20 Barbara-PLIF Realmente Alexandra Fernández. Cuidado, 파� repente, Francisco de Gracias.